Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a lo de Porque Quiero. Estamos en estos espacios así alternativos porque el bar donde lo hacíamos, pero bueno, siquiera porque en los otros hubieran estado más estrechos. Porque el bar donde lo hacíamos lo cerraron intempestivamente y nos enteramos muy tarde. Estamos tratando ahí de rescatar, por eso el servicio tan malo el día de hoy. Pero bueno, si alguien quiere tomar algo ahí, con despacio vamos solucionando. Como siempre, antes de empezar entonces, invitarlos a la charla que hay. No, ya esta semana no hay porque el jueves obviamente es festivo, pero la próxima semana volvemos. El día martes 25, vienen las de la Saudia, que son Clara Robledo y Alejandra Eises con botánica para conquistar. Descresten cocteles y otros eventos con datos curiosos sobre las plantas. Es el día martes, lo vamos a hacer aquí igual como estamos hoy, o allí arriba. Y el día jueves 27, vienen otras dos que son Cata Quintana, que es abogada para emprendedores y viajera. Y Andrés Vélez, que es contador público y administrador, con creativos abogados y contadores, compartiendo un mismo lenguaje. Eso es lo que hay el día jueves 27, que también será en alguno de los espacios de victoria. También contarles, como siempre, que Rodoy vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos. Uno son calcomanías para ustedes y el más grande, obviamente, es el del aporte voluntario con el que vive Rodoy. Y bueno, sin más, entonces tenemos, o a lo que vinimos, que es a oír a Joana Lugreira, apasionada por la creatividad, con ensayo de rol, más aprendizaje, igual creatividad. Muchas gracias, un aplauso para ti. Quisiera saber si me oyen atrás para usar el micrófono. ¿Si en algún momento ella baja el volumen? Si, me ha alineado la mano. Pues veo como unas sombras allá atrás, pero me hacen así yo. Bueno chicos, hoy voy a contarles historias que me han pasado, cosas que me han pasado en la vida, que después supe, que aprendí de ellas por una técnica creativa. Pues no fue que las apliqué sabiendo, sino que después dije, ay ve, acá apliqué esto, acá me pasó esto y aprendí esto. Pero son cosas que me han pasado, algunas divertidas, algunas no tanto, algunas normales. Pero la idea es no enseñarles cómo pueden ser más creativos, o contarles cómo pueden uno ser más creativos, sino cómo qué debe dejar uno atrás para que la creatividad se active y puedan empezar a aprender técnicas de creatividad. Entonces va a ser más como algo vivencial. ¿Listo? El que quiera alzar la mano y meter la cúpula, ¿la puede meter cierto o no? ¿La puede meter a André? ¿Sí? Sí, se puede. ¿Puede meter el cúpula o después puede? Sí, sí, puede, claro. Les voy a contar un poquito quién soy yo. Bueno, soy diseñadora industrial de la Bolivariana, tengo una maestría en manejo de productos en la Marangoni, me encantan los idiomas, uno porque me puedo conectar con mucha gente y leer más libros y hablar con más personas porque me fascina hablar, y otro porque en el cerebro se activa algo que solo se activa cuando uno aprende idiomas, entonces hace que hayan más conexiones dentro de nuestros idiomas. Soy calígrafa, ese es mi otro trabajo porque tengo creo que varios trabajillos, soy fotógrafa también, tengo una hija que se llama Nancy, la pueden seguir en Instagram, viene en Instagram, la llama Sachi Nancy, Nancy me ha enseñado varias cosas en la vida, una de ellas es volver a sentir la intuición y volver a creer como en esto que está por aquí adentro, que cuando uno está comiendo y hay un champiñón ahí como baboso, que uno dice este champiñón, y entonces uno le dice a la otra, oye, esto está como maluco, y la otra te dice, ay, vos si pones problema con la comida, se come uno el champiñón por pena porque somos súper penosos, y por la noche a las 12 y media de la mañana el champiñón le está diciendo uno, te lo dije, que eso que siente uno aquí hay que hacerle caso, no solamente para comer, sino cuando uno está haciendo un proyecto, creando una estrategia, y uno dice, esto por aquí no es, créale a esa cosita que está acá metida. Desde muy pequeña he tenido huertas, me han gustado mucho las huertas y después entendí el poder que tiene la tierra cuando me entierra las manos en la tierra, te descargas y te volvés a cargarla en la naturaleza. A veces literalmente tengo que ir a abrazar un árbol, pues o tirarme en una manga porque a veces hago tantas cosas que me canso y necesito como, no sé, como energía de verdad de la naturaleza y me voy a abrazar árboles, voy a poner los pies en la manga. Trabajé en el Museo de Arte Moderno de Medellín, administré la tienda y ahí aprendí de verdad el poder tan teso que tiene el arte en nuestro cerebro y todo lo que nos produce. Que ahorita voy a hablar un poquito de eso. Soy activista social, yo creo que si uno no le devuelve nada a la comunidad, de nada vale hacer lo que hacemos. Si uno de verdad no entrega algo, pero no entrega como por pesar, y ayudemos a este pobre, no, vení, te apoyo, vení, te organizo lo que necesites. Si uno no hace eso, me parece que nuestras vidas no tienen ningún sentido y sobre todo sin esperar absolutamente nada a cambio. Creo en... eso. Creo mucho en Frida Kahlo y en Martin Luther King y cada rato leo de ellos cosas que me inspiran todos los días y es rico tener a alguien a quien mirar y de quien estar aprendiendo todo el tiempo. Bueno, tienen que estar muertos, pueden estar con el vivo. Y así voy a hacer a los 80. ¡Ay, qué hermosa! Esta señora se llama Iris Apfel y increíblemente cumplimos años del mismo día. Pero esta señora es muy chévere porque ella se hizo famosa por vestirse así. Es lo único famoso, pues es lo único increíble que ha hecho. Su familia era textilera y ella se empezó a vestir así, se convirtió en un ícono del estilo, está viva, cumple 96 años este año, agosto 29 en nuestro cumpleaños. Ella me enseñó, cuando yo estaba en la universidad, me decían el papagayo logreira, porque yo me ponía todos los colores de un tanganazo. Y yo en esa época me sentía como mal, yo decía, porque me decían que mi hija se puso todo el arco iris y no tiene espejo en la casa. Y yo era como mi que pesayo, con todos los colores encima. Pero un día entendí que es que yo era así, que me tenía que poner todos los colores encima para poder como sacar lo mejor de mí. Entonces es muy importante que uno sepa uno cómo es por dentro para poderse expresar, porque si no estamos como atrapados en un cuerpo y es uno como mostrando algo que uno no es afuera y eso hace que la creatividad desaparezca por completo. Entonces la invitación con Iris es a que cada uno encuentre como qué es eso que es por dentro para que lo demuestre afuera y la creatividad entonces empiece a hacer sus conexiones. Entonces todo empieza cuando me fui para Italia a estudiar en 1995, esas son fotos de esa época que estaba como con un hilo ahí, peinado más charro. Estas fotos son de cámara de rollo, porque en ese entonces no había cámara digital y había que guardar las fotitos para que no se grajara el rollo, que era tenaz, pues uno viajando, lo más difícil del mundo. Cuando me fui para Italia, el primer día que llegué, me acuerdo que llegué a la una de la tarde, entonces no me podía dormir, que porque el jet lag y todo esto, y cuando me acosté, me desperté a las tres de la mañana con un hueco acá y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Creo que me voy a morir. Yo estaba con una señora y yo le decía, yo creo que me va a dar algo, llévame a la clínica, me está dando un ataque, por favor llévame. Ella me decía, no, eso debe ser susto, porque te quiste en la casa un rato y tranquilo, eso se te quita mañana. Bueno, ese sustico y esa angustia me duró un rato, después por allá me dieron unas pastillas y eso, digamos que se me anestesió un poquito y esa fue como el primer síntoma que tuve, de una depresión muy fuerte que me dio, que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué aprendí en Italia? Aprendí que nos dejamos de estar a veces muy fácil, entonces cuando yo llegué a la Marangoni, pues que era supuestamente la universidad de diseño, yo esperaba el campus, la ciudadela, los gringos, y llego y era un piso en un edificio, pero un piso diminuto, teníamos acá a internet, cuando llegué allá le dije a la señora, ¿dónde está el computador con internet? Y me dijeron, ¿qué es internet? Y yo, ay Dios mío, esto debe ser demasiado largo, yo con esa tristeza y esa angustia, y también esperaba encontrar una biblioteca con unos libros increíbles de diseño, me la soñaba, la biblioteca era un cuartico como de cuatro metros, la mitad era una vidriera y la otra mitad eran cinco libros. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esta es la Marangoni, qué desastre, pero ¿qué dije? Pues estoy ya acá, esto ya está apagado, acá me tocó quedarme, saquémosle lo mejor que pueda. Entonces aprendí, esto pues lo entendí hace relativamente poco y es que con lo que está ahí uno tiene que ver si hay otras oportunidades o no. Y que hubiera sido muy fácil para mí devolverme, porque cuando me dio esta angustia llamé a mi casa y les dije, esto es horrible, aquí no sale el sol, aquí llevo todo el día, estoy todo triste, a mí me está en una depresión horrible, me quiero devolver. Mi papá muy inteligente me dijo, claro mija, tú no te tienes que quedar allá al costeño, vente para acá mañana. Y yo me acosté feliz y yo, ay qué bueno, mañana me vuelvo para mi Medellín, al otro día me desperté y dije, ¿cómo me voy a devolver? ¿Pero qué es esta bobada que voy a hacer? O sea, a mí suene dorado y me voy a devolver porque me sentí triste. Nada, ya me voy a mi casa y dije, nada, me he quedado. Y mi papá dijo, yo sabía, por eso te dije eso. Él sabía que yo iba como recapacitaria a entender que esas oportunidades no se pueden botar por la basurera y que con lo que hay, hay que hacer lo que uno puede hacer. Entonces, ¿qué me puse a hacer? Aprender de esos italianos, porque además la maestría era en inglés. Cuando llegué, era un salón así, más o menos así de grande. A las tres que no hablábamos inglés nos pusieron atrás y se sentó una italiana, que era la que hablaba en inglés, y empiezo a hablar así. Y yo le decía a Benique, ¿qué idioma estás hablando? No te entiendo nada. Y hasta que yo dije, no, le dije a la australiana, no, mira, usted decía ahí con su traductora que no va a entender nada, yo me voy a ir a aprender italiano como sea. Me senté en la primera fila y dije, voy a aprender italiano, voy a aprender italiano. En un mes yo ya entendía y por ahora los dos meses ya hablaba. Entonces, por necesidad aprendí italiano. Y dije, a chucar ruedas de estos italianos, de estos profesores, entonces yo les preguntaba de todo. Y hice mi año y aprendí, aprendí muchas cosas. Y le saqué lo mejor que pude a esa experiencia como tan particular. Después me devolví y me casé. Y me fue como el chaculín colorado. Cuando me casé, vemos que se acabe un poquito de sonido, que no me va a pasar. Pues quedé completamente como el chaculín colorado. Ya se va a acabar, ya se va. En la fiesta dije, ups, me la tiré. Esto por aquí no es. Dije a mi hermana, mija, te doy dos meses a este matrimonio. Y mi hermana me miró como, pero si te acabas de casar. Y yo, la cagué. Pues, literalmente. Entonces, nada, al otro día nos fuimos a ir a New Orleans. O sea, no tuve tiempo ni de pensar como, ay no, yo mejor me te doy de allí. No, al otro día, una a las cuatro de la mañana salgamos al aeropuerto y arranque. Y yo en el avión monta. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde está el botón de Undú, Undú? Control al delete, control al delete. Pues, pucha, ¿cómo me bajo de este hasta que la muerte nos separe? Bueno. Entonces, dije a Joe, para que la muerte nos separe. Y después dije, no, si me voy a morir. Y yo primero, si yo soy dos años mayor que él. Sigo yo primero, es porque sigue él. Entonces, hasta que la muerte nos separe a él de mí. Qué desastre, por Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces, dije, ah, ¿será que lo lanzo por una escalera? Y me hago la boba y digo, ay, mi amor se murió, qué desastre. Después dije, no, estoy en los Estados Unidos, me van a meter a la cárcel de por vida. ¿Qué es esto? ¿Qué desastre? No, no lo puedo, no lo puedo matar. No lo puedo tirar por una escalera. Ah, bueno, espero a que cuelgue la cobaya, ahí se me da delante una cosita. Espero a que cuelgue la cobaya, ¿qué hiciera? Yo lo miraba y decía, nada, que le da el infarto. ¿Será que le doy más grasa? Más cocineta, a ver si esté de pronto. Nada. Después dije, me voy a sentar y me voy a maldecir todos los días de mi vida. Y me voy a llamar a todas mis amigas y les voy a decir, no se casen frutas, no sean frutas, esto es lo peor, no sé qué. Y después dije, pues esto es lo que tengo, esto es de verdad que hasta que la muerte no se pare, acá estoy trampada en Estados Unidos, este sujeto iba a pedir unos papeles ahí, yo no podía ir a Medina en ocho años. Dicho, Dios mío, acá me tocó quedarme. Vuelva ahí, sáquele jugo a esta ciudad. Entonces, me cogí, me metí a todas las direcciones de correos que habían y pedí todos los catálogos gratis que existían en los Estados Unidos. Entonces, me llegaban catálogos de herramientas, de mecánica, de, no sé, paredes, una cantidad de cosas y yo me sentaba. Entonces, yo hice como una rutina en mi vida, antes mi rutina era levantarme, despachaba al marido porque no sabía ni hacer un café. Entonces, despachalo, lo despachaba para el colegio porque no sabía inglés, tenía que decir inglés. Entonces, iba al correo, sacaba pues morro de catálogos, me sentaba los catálogos. Me encantaba planchar, por alguna razón desconocida pues, no todos los miércoles, pero sí me gustaba planchar. Entonces, tenía una mesita chiquita, la ponía en la cama, en TV y planche, mija, delicioso, mi ágara, pum, plancha. Y después me fui a trabajar con las abogadas, con las que nos estaban siguiendo el caso. Yo les dije, venga, yo les pago con trabajo porque mismo estoy enloqueciendo. Entonces, mi trabajo era pues, serviditos, sacar fotocopias y para mí no había nada más delicioso que me dijeran. Necesitamos que nos saques 300 fotocopias de esta hoja y yo lo máximo. Me paraba en la fotocopiadora y hundía un botón, pim, 100. Sí, qué delicia, estoy siendo útil. Después, pues, en Ivo León es sureño el acento. Entonces, les dije, yo quiero contestar el teléfono, pero tuve que aprender a decir los nombres de las abogadas y era Stevenson, Masterson, Chabury. Me demoré tres meses en aprendiendo sus apellidos hasta que dije, estoy lista. Solo el teléfono y todo, silencio. Stevenson, Masterson, Chabury, ¿me ayudan? Y me hablan de la cárcel. Girl, come from the jail. Y yo, mierda, de la cárcel. ¿Qué hago? Y las abogadas eran, ¡huelga! Y yo, no, qué pesante, que cuelgue. Eso fue una locura en esas abogadas, pero yo pasé delicioso. Ya después los papeles no nos salieron, yo me devolví. Y ahí sí, pues, ya tomé una decisión y le dije a este personaje, suerte, pues, que esto es hasta que la aborrición nos separe, pues, porque yo aquí no sigo. Y ahí aprendí una cosa súper chévere que hay en creatividad que se llama la innovación frugal. Y es una técnica. Y este señor, si quieren pueden ver, ¡ay, no morré! Pueden ver la conferencia TED de este señor. Este señor encontró que en la India la gente hacía lo que necesitaba con lo que tenía. O sea, no podían ir a una tienda a comprar cosas, herramientas, o a, pues, no tenían absolutamente ningún recurso. Entonces, con lo que tenían, hacían lo que necesitaban. Entonces, nacieron cosas como estas, por ejemplo. Eso es innovación frugal. Y tú nací ya para el carro. Está bien. Área condicionada por los dos cuartos. Llantas para una bicicleta. El pancocho. Agua caliente. Esta es un poquito peligrosa, pues, pero es un baño. Está bañando el señor ahí. Y puso una fogatica para que se le calentara el agua en la pala. O sea, por algún lado, pues, es peligroso. No tengo cuchara, pero tengo un tenedor y una coca de hitopor. Esta es de mis preferidas, pues, para el uso. Esta también. No tengo bisagra, pero tengo dos chancos. Y acá es cuando se vuelve interesante. Y es cuando esas ideas charras se convierten en ayuda a una comunidad de verdad, ¿verdad? Y funcionan y sirven. Como esta nevera que la venden, la puede comprar cualquiera de ustedes. Es una nevera que no necesita energía. Está hecha como hacían antiguamente para guardar los alimentos, que es con arena y debajo de la tierra húmeda. Esta es una idea súper novedosa y funciona perfectamente. Los litros de luz, que en Medellín hay varias comunidades. Son unas que tienen esto y funciona perfectamente bien. Y esta es de mis preferidas. Es una startup. Es una polea súper eficiente que tiene a un lado una bolsa que se llena con piedras y al otro lado está la lámpara. Entonces, esta bolsa se sube y baja muy despacio. Creo que se demora dos horas en bajar y produce luz. Cuando llega al piso, uno vuelve y la sube y produce luz de muy buenos vatos. Entonces, esta idea está por ejemplo en Kickstarter y uno puede participar de ella y ser pues como el patrocinador de este proyecto. Y esto, todo esto nació de innovación frugal. De uno simplemente hacer lo que tiene, lo que necesita con lo que tiene. Y no se aplica solamente a cosas, sino a la vida en general, que fue lo que me pasó a mí cuando me casé. En mi casa también, por ejemplo, cuando necesito algo para poner mis cosas, pues busco en la casa que tengo y qué puedo pegar con qué y armo lo que necesito. Que estamos también muy acostumbrados a que cada vez que necesitamos algo, una cosa pues para guardar o para poner en la casa, vamos y la compramos. ¿Qué tal? Si buscamos qué hay alrededor de nuestra casa, qué podemos pegar con qué y qué podemos hacer con lo que tenemos. Sobre todo si tienen niños, es maravilloso porque los niños salen con unas ideas súper geniales. Entonces, la próxima vez que emiten algo, hagan este ejercicio para que encuentren algo increíble. Entonces, esta técnica dice, mantenga las cosas simples, no reinvente la rueda, combine y conecte, sáquele jugo a la adversidad, sea flexible, práctico y recursivo, haga más con menos, trabaje siempre en equipo y siga eso que está acá, que le está diciendo, por aquí no, por aquí sí, esta es la idea, por acá aquí tal. Y el champiñón yo. Entonces ya me casé, entendí esto de innovación flugal, y bueno, entonces ya me separé, las cosas, ya estaba toda empepada por la depresión pues que ahorita vamos a eso, y montamos, logré ir a mi hermana y yo, que era nuestra marca de ropa, duramos 13 años con ella, mi hermana todavía sigue con ella, y un día yo hace 6 años me aburrí de hacer ropa, y le dije, ¿sabes qué? Ya no me gusta hacer ropa, no quiero volver a ver ni una sisa, ni un ruedo, no quiero volver a ver nada. Ese mismo día llamé a una amiga que trabajaba en el Museo de Arte Moderno y conseguí ese trabajo en el museo. Pero, ¿qué aprendimos con lo que era? Aprendimos el valor del fracaso, el valor de equivocarse, de meter la pata y decir, uy, la embarramos por acá, y hay que aprender de eso, ¿cierto? Entonces este señor dice que el éxito es la capacidad de ir en error, en error, en error, en error, terror a error, sin perder el entusiasmo. Entonces, cuando teníamos esta marca, pues como les cuento, nos equivocamos muchas veces, tomando muy malas decisiones, nos quedaron debiendo como 23 millones de pesos, íbamos a Colombia Moda y eso era súper difícil, y después nos metimos con unos socios que creían que estábamos en Mónaco, en Abu Dhabi, y entonces necesitábamos comprar unos maniquís, y valían 900 dólares, y decían, no, pues compremos 10, y vendemos el cuerpo en las calles para poder pagar los maniquís. Y bueno, cometimos muchísimos errores, pero aprendimos que uno tiene que seguir la intuición y ver el mercado cómo se está moviendo. Entonces empezamos a ver que entonces llegó Sara, y empezaron a llegar todas estas marcas, y la gente empezó a pedir ropa a la medida, ropa a la medida, y nosotras quitándonos un poquito el ego del diseñador, porque cuando uno sale de la universidad, pues, uno dice, no, yo voy a llegar a Milán, voy a ser como Giorgio Armani, voy a hacer pasarelas internacionales, no hay qué, y un día dijimos, no, esto por aquí no es, el mercado nos está diciendo ropa a la medida, entonces empecemos a hacer ropa a la medida. Y ahí fue cuando yo medio, pues, me aburrí, me aburrí, me aburrí, y le dije a mi hermano, usted siga, y yo le ayudo por los laditos, y ella sigue haciendo, la que se quiera casar, hace vestidos de novia para fiestas, camisas para hombres. Entonces, acá entendí que uno debe seguir la pasión. Cuando uno sigue la pasión, va a encontrar muchos saboteadores, el primer saboteador es uno, entonces uno dice, voy a dejar mi empresa de 13 años, pero yo estoy, me estoy enloqueciendo, y todo el mundo, pero, ¿qué vas a hacer a esta edad? Y uno, no, pero que tuviera, pues, 80, Dios mío, ¿será que sí estoy haciendo la decisión correcta? Y la verdad, sí hice la decisión correcta. Cuando uno sigue eso, que lo hace parar a uno los lunes por la mañana, porque yo los lunes antes estaba parando así como muy animada, yo decía, Dios mío, otra vez para la empresa hacer ropa, cuando entendí que uno tiene que encontrar ese motor que hace que los lunes uno se pare de un brinco y que uno en el trabajo se le está acabando el día y diga, ay, se le está acabando el día, qué pesar, pues, ese día encontró esa pasión. ¿Cómo se puede encontrar también esa pasión? Haciendo este ejercicio y esto. La vocación más la obligación es lo que el mundo necesita, ¿cierto? Que es la proyección. La obligación y el trabajo es por lo que me pagan, que es el empleo, y lo pongo chiquitico, porque cuando uno trabaja solamente para que le paguen, esas quincenas se demoran una eternidad, una plata como que no rinde y no dura, y eso es demasiado duro. El trabajo y la afición es lo que uno hace bien, que es la carrera. La afición y la vocación es lo que uno ama hacer, que es la realización. Y si todo esto funciona, pues es una dicha. Y eso se puede lograr. Desde que yo tengo uso de razón, le dicen a uno, pues como no en la casa mucho, pues mi casa no, pero la sociedad, el colegio, la universidad, todo el mundo, vinimos a sorprender y a luchar y a estar acá porque aquí fue donde nos tocó estar. Y en realidad eso es demasiado triste no vivir así, pues porque los días se devuelven demasiado largos y la vida se devuelve demasiado aburridora. Entonces, miren cuál es su pasión y de verdad que los mueve todos los días y sobre todo, acompañen a otras personas a que encuentren esa pasión, porque eso aguanta. Yo tenía un primo que se llamaba Edgar, Edgar, porque es ponteño, Edgar. Y él viene y oleas, y era más loco, no, eso pues lo metían en la cárcel porque se emborrachó y lo echaban de la casa y no sé qué y todas mis tías eran, ¡Mieta, Edgar no va a ser nada de la vida, Edgar! Y lo echaban todo el tiempo hasta que un día él solito dijo, es que a mí creo que lo que me gusta es cocinar y todo el mundo cocinar, pero te enloqueciste Edgar, por Dios, y tú nunca has cocinado. Pues resulta que este chico tenía por allá un chef escondido, hoy día tiene tres restaurantes en New Orleans y son de los mejores restaurantes de New Orleans, salen todas las revistas, la comida es súper especial. ¿Por qué? Porque simplemente encontró la pasión, encontró algo que le mueve la creatividad por dentro, porque para que la creatividad se mueva, uno tiene que tener pasión, la creatividad se apaga inmediatamente, uno no está contento con lo que está haciendo. Entonces me fui para el MAM a trabajar administrando la tienda del MAM y trabajé medio tiempo, pero pasaba tan bueno que prácticamente me fui a vivir allá y construí una familia de la cual hoy son todos mis amigos, todos ellos son mis amigos, somos una familia porque ya todos los que estábamos ya no estaban por cualquier razón y entendí el verdadero significado del arte, lo que hace el arte en nuestro cerebro, cómo mueve las emociones, lo que nos produce, cómo nos cuenta la historia que pasó en tal parte o tal otra, otras emociones de otras personas o simplemente no nos dice nada, pues cuando uno ve esa obra, que uno dice, pero eso lo hago yo pues. Y esto es muy famoso porque echó un pocotón de pintura y la tiró, pues sí, por alguna razón algo estará contando y por eso es importante y hoy día tenemos muchos museos en Medellín, entonces de verdad que sería muy triste no estar pendiente de lo que pasa en estos museos. Y después me conseguí el trabajo y todo el mundo, wow, directora de qué, tenés tu cubículo propio, cuántos que te van a pagar y yo, wow, el éxito pues, me conseguí el súper trabajo. Llegué el primer día atrás, pues no voy a decir dónde es porque, y llegué el primer día y me dice la jefa, bueno, yo dije, leete todo el convenio con la alcaldía de Medellín y yo, ¿el qué? El convenio porque como vos tenés que manejar la plata de la alcaldía, y yo, ¿la plata de quién? Dios mío, empecé a leer ese convenio, eso era como en ruso combinado con chino, yo decía, Dios mío, ¿qué dice la primera hoja? Yo no entiendo nada. Para hacerles el cuento corto, renuncié a los dos días y medio porque puede que yo no sepa qué quiero del todo, pero lo que sí no sé es lo que no quiero y yo no quería manejar dinero público y allá la jefa me decía, yo le enseño a manejar dinero público y yo le dije, ¿quién dijo que yo quiero aprender a manejar dinero público? Y yo le dije, ¿cómo no me contaste esto? Y ella me decía, pues es que vos manejaste una empresa, la empresa es tuya y yo, pues, tres pesos me gastaba y si me los quería gastar en un maniquí, no pasaba nada, no me metían a la cárcel ni metía a la cárcel a otra gente. Entonces ahí entendí que uno debe saber sobre todo lo que no quiere y ya lo que quiere pues va pasando ahí y eso cambia, entonces hoy quiero, hoy hago esto y lo doy porque quiero y mañana sí, no, no lo doy porque quiero porque ya no me gusta y hago otra cosa. Anteriormente eso era súper grave. ¿Cambiaste de trabajo otra vez? No, Dios mío, esta niña está súper insegura, ¿qué es desequilibrio? ¿Qué hacemos? Pobrecita, ella no sabe lo que quiere en la vida. No, resulta que hoy día uno puede estar cambiando. Ah, esto me gusta mucho ya, lo sigo haciendo y mañana ya no me gusta pues ya lo paro de hacer y busco otra cosa. Entonces, crean, crean en lo que no les gusta hacer y no importa lo que les diga a las demás personas. Cuando yo decidí irme a este sitio, algunas personas, pues muy pocas porque no le confían a nadie, me decían, pero es que tienes que ensayar, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué va a decir la gente? Si tú renuncias en dos días y medio, yo digo, todo un reverente me pidieron lo que ha ido la gente y por ahí me cuentan, ay, pues fuiste la que renunciaste después de dos días y medio y me miran así como pobre y yo, sí, ¿qué hubo? Pues yo fui la que renuncio porque yo sí sé lo que no quiero. Entonces, después de acá, un día me llamaron de Gruparí, que yo soy muy de edad, pues estoy en fotografía edad y me dijeron, ¿tenés una conferencia de creatividad? Es que Sura necesita como algo con creatividad. Yo, ¡claro! Tengo la conferencia, no tenía nada, 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 yo nunca había editado una conferencia en mi vida y me dijeron, listo, estás contratada en un mes, la editás, pueden llegar o cinco personas o doscientas y yo, ah, bueno, listo, un mes, yo clavada organizando esta conferencia, yo decía, Dios mío, ¿qué le pongo? Pues yo tenía información en mi cabeza, pero coger esa información y ponerla en algo que a la gente le parezca interesante, es bien difícil. Llegué ahí a mi conferencia, ahorita le estaba contando a Navega y empecé a hablar y no me comportaba sin duda nada, ni mi madre, eso es lo que yo tenía, pero bueno, empecé a hablar y eso se fue dando una cosa con la otra y ahí estaban las directivas de Areles Sura y me contrataron ese mismo día para irme al Congreso Internacional de Areles Sura como conferencista y me fui por todo Colombia dictando mi conferencita y eso fue súper particular porque me trataban como si yo fuera, me decían doctora y yo, no doctora, doctora, por Dios, entonces fue súper especial, conocí una gente divertidisma de la cual hoy día soy amiga y ahí empezó el primer día del resto de estos cuatro años que llevo haciendo esto y encontré algo que no estaba buscando y era dar conferencias, pues yo nunca me acosté y dije, mi plan estratégico de acción de mi vida, ser conferencista, no sé qué, simplemente alguien me dijo, ve, pues no haces conferencia y yo, pues no, pero las hago y me lancé y me acordé de algo que me enseñó Alicia Mejía que era la directora de Inex Moda cuando, en ese entonces y ella cuando se fue a traer a Oscar de la Renta, Oscar de la Renta le dijo, ah, listo Alicia, entonces tú me mandas tu avión privado y Alicia, claro, yo te mando mi avión, Alicia no tenía ni siquiera prospectos de avión, ella le dijo, Dios mío, yo qué voy a hacer, pues yo no me voy a sacar un avión privado, llame a todo el gremio antioqueño a ver quién presta un avión privado, pues se lo consiguió, entonces yo me acordé que ella respondió que sí y le salió todo bien y por eso respondí que sí a la conferencia y dije, sí, yo tengo la conferencia montada y no tenía absolutamente nada, después inclusive me decían, ¿tenías talleres de creatividad? yo, claro, no vería nada, listo, entonces vas a hacer uno allí, otro allá y ahí me lancé, me tiré y hoy día también hago estos talleres, entonces, ¿qué aprende uno ahí? que hay que arriesgarse y hay que lanzarse, hay que decir que sí a veces porque uno nunca sabe qué vaya a pasar y obviamente, si uno dice que sí, pues haga las cosas lo mejor que pueda y de verdad, pues esmérese en que eso que dijo que sí y que todavía no lo tenía muy planeado, pues le salga a uno bien porque se puede volver en algo importante y en mi caso es esta conferencia pues y estos talleres que hago. Entonces, acá también entendí con todo esto que llevo hasta acá que el mundo no lo vemos tal como es sino tal como somos, cada uno de ustedes me está escuchando aquí decir todo lo que estoy diciendo y cada uno lo está entendiendo de una forma distinta con seguridad y si alguno de ustedes va y lo cuenta lo va a contar de otra forma distinta, y cuando estamos hablando con alguien y no nos estamos entendiendo hay que tomar conciencia de que esa persona que está allá tiene otra educación, otra familia, vivió en otra parte, trabajó en otra empresa, en fin, todo eso hace que uno entienda el mundo solamente como somos adentro y no como uno cree que es el mundo cierto. Y esta frasecita la encontré en Facebook y es entre lo que pienso lo que quiero decir lo que creo decir lo que de verdad digo lo que quiero oír lo que de verdad oigo lo que creo entender lo que quiero entender y lo que en realidad entiendo tenemos nueve posibilidades de no entendernos y esto pasa todos los días y si uno entendiera esto uno está como discutiendo con alguien uno se va a quedar callado y pensar a esta persona que lo que me está queriendo decir yo que soy lo que entendí por ahí dicen que hay una técnica que uno debe aplicar y es si alguien le dice a uno que eres café uno se debería de repetir como en voz un poquito pasita quieres café como para ver si estamos entendiendo la misma cosa que seríamos seríamos muy raritos todos los días diciendo quieres café repitiendo todo pero eso hace que el cerebro como que vuelva a escuchar y no oír lo que le están pidiendo hay un chiste muy pues un cuentito es un señor que iba en un Ferrari iba subiendo así pues una montaña y por ahí arriba una señora le gritó cerdo y el señor le dijo que voy a hacer de usted y había un cerdo en el camino y se chocó y dañó el Ferrari si él tal vez hubiera pensado a ver que fue lo que entendí que fue lo que me quiso decir esta persona pero como vivimos desconectados todo el tiempo con la inconsciencia encendida el que entendió que le dijo ser y lo insultó entonces que tal si hubiera entendido completamente lo que hizo después me invitaron a que hicieron TEDx para hablar de mi depresión y eso era como salir del clóset porque casi nadie sabía que a mí me había dado una depresión y yo dije listo entonces yo dije ay que chévere esto puede servir para que más gente salga del clóset de la depresión o yo pueda apoyar a las personas y listo me voy a lanzar acá esta ha sido la conferencia más aterradora que yo he hecho en mi vida porque era como empelotarme como empelotar la mente y decir una cosa que además tiene mil pues mil tapujos en nuestra sociedad y que decir estoy deprimida es como decir enciérreme y no me vuelva a hablar nadie porque no puedo ni trabajar ni hacer nada fue muy dura además porque TEDx tiene unas pues uno no se puede salir del cuadrado rojo no me puedo morar más de 12 minutos no puedo alzar mucho entonces eran un poco ¿dónde fue? y yo decía yo iba a poder contar esta cantidad de instrucciones y cuando estaba ahí abajo esperando a que me tocara el turno yo me iba a vomitar yo decía me voy a vomitar ¿qué es esto? pero nada me paré en las escaleras me pusieron el micrófono y es como si hubiera poseído alguien fue la vez que más despacio hablé en una conferencia y fue muy especial también esa conferencia porque yo hablo ahí de un amigo que me ayudó mucho cuando estuve en Italia enferma y ese amigo vive en Nueva York y casi nunca viene acá y cuando viene vienes a trabajar rápido y se va al otro día y ese día estaba en Medellín y no tenía nada para hacer ese día y él estuvo allá entonces cuando yo me bajé del escenario lo último que bueno aparte pues iba a hablar de un tema muy duro que tenía que como salirme de mí era hablar de cuatro amigos que se me habían suicidado entonces hablar de ellos y no sentir ganas de sentarme a llorar era como era como si la otra Johanna le estuviera diciendo habla de tus amigos cuidado vas a llorar no puedes llorar cálmate cálmate y mis amigos que se suicidaron cálmate cálmate no vas a llorar entonces fueron una cantidad de emociones y yo al final dije que yo ya no daba abrazos común y corriente sino abrazos de colores cuando me voy al escenario yo dije me voy a desmayar del susto del susto de la emoción y en esa tenía mi amigo bajando por las escaleras y cogió y me abrazó y yo me desmayé pues yo me desmayé ya me apagué ¡pum! cuando ya se acabó el text todo el mundo me empezó a pedir abrazos de colores pero era como si fueran unas unas aspiradoras me abrazan y hacían ya te chupé tonalería y yo era como otro brazo más y yo no había desmayado pues al otro día me di una grita la coba más horrible y ya ahí dije ¡uy! yo después de esta conferencia así hago lo que sea pues lo que me pongan a hablar y eso fue en el 16 de septiembre del 2014 hoy día todavía recibo llamadas de Perú de Islas Canarias de Costa Rica de todas partes del mundo y la gente contame cómo saliste de esto y qué hiciste porque yo hice de todo hasta un viaje por ahí me metí y cualquier banda que a mí me decían ahí me enseñaron a que le de la vela y no sé de dónde arranque el que le de el iris el que le de el pulso el que no sé quién una yerbatera tómate esto no te lo tomes dejártelo de tomar volvértelo a tomar estuve con ayuda profesional obvio porque yo no llego a un punto que necesitabas que te anestesien esa sensación para poderle trabajar a la mente y conseguí una psicóloga de niños que fue la mejor de todas la única que me ayudó porque los demás hablan todos así y son como en una paz namasté y me decía una ahora vas a decir lo que quieres hacer en un año en cinco en diez y yo le dije señora no sé qué quiero hacer en otro minuto y usted me está diciendo qué quiero hacer en el otro año porque yo qué angustia hasta que conseguí esta señora que era psicóloga de niños fui donde ella empecé a hablar de mí y me decía espérate ¿cuántos años tiene tu hija? y yo no, no, no pues hija yo no tengo hijos soy yo ay no qué pena es que yo solamente trato a niños y yo pues a mí me importa un pepino usted a mí no tiene que ayudar porque por algo yo tenía acá porque yo estoy súper mal ahora yo la señora me agarró y empezó a hacerme ejercicios como si fuera una niña chiquita y eso me ayudó un montón me dio energética también hasta que un día empecé a encontrar otra vez la caligrafía y dije la caligrafía pone mi mente en blanco voy a empezar otra vez a agarrar mi caligrafía tengo un papá que es absolutamente racional y científico nunca entendió ni va a entender que es una depresión como así que químicos que te vuelven así no, no, no esos ganas de que no te quieres parar de la cama y él iba y me decía la mente la manejas tú y no tú a la mente hasta que a los 6 años eso como que me entró y dije la mente la manejo yo y empecé a coger mi mente y a estriparla y a manejarla hasta que un día me levanté y dije no tengo nada que es esta maravilla y desde ese día soy de verdad pues absolutamente vital que es lo que dice un señor que se llama Andrew Solomon y dice que la depresión no es falta de felicidad sino falta de vitalidad y esto viene muy a colación porque de la creatividad a un estado de angustia de ansiedad hay un hilito delgadito porque está todo relacionado y hay un libro que se llama El despertar del don bipolar y dice lo maravilloso que es ser bipolar y lo que hace en el cerebro y la creatividad que desarrolla uno si uno está consciente de eso que le pasó entonces me di cuenta que nunca pensé que algo tan horrible en mi vida se fuera a convertir en algo tan maravilloso y yo chiquita decía que quería salvar el mundo y que quería ayudar a la gente y no sé qué y nunca me imaginé que fuera de esta manera este es mi apoyo a las personas y a la gente que lo necesita y muy bonito lo que me pasó con esto porque conocí una señora de Costa Rica muy enferma y un día después de dos años de estar hablando con ella mandándole esto hace esto búscate un bioenergético búscate un reiki no sé qué me llamó y me dijo estoy súper aliviada estoy súper bien estoy montando una fundación en Costa Rica se llama La sombrilla de Costa Rica y quiero invitarte como invitada especial a que vengas a inaugurar la fundación entonces probablemente voy en octubre a inaugurar una fundación de una relación que hice con una mujer que no conozco nunca la he visto en mi vida entonces miren las cosas tan bacanas que nacen de algo bastante terrible después de todo esto mi mamá tuvo cáncer de seno es sobreviviente de cáncer de seno y un día me encontraron una bola en el lado izquierdo en el mismo cuadrante a la misma edad y dije mierda y fue y me tenía que hacer una biopsia yo le tengo pánico a las agujas y a los bisturíes y a todo eso y yo dije también una amiga mía que se anestesió la veo yo Patricia me tenés que anestesiar general es que me van a bajar la biopsia yo me voy a desmayar yo no voy a poder con esto Dios mío bueno se fue armé las agujas yo no me voy a hacer eso prefiero morir me voy a hacer esto ya no soy capaz con una aguja el arpón porque eso me decía que había un arpón y yo me imaginaba como una cosa así un arponazo y yo dije Dios mío ¿qué es esto? entonces mi amiga dijo listo yo te anestesio pues general pues pero eso se demoraba un minuto no sé qué y un día el lunes era la biopsia y el domingo dije yo tengo que poder con este miedo si mi mamá pudo por acá hay alguien que también pudo ¿cómo no voy a poder yo? yo tengo que poder me armé de valor llamé a mi amiga y le dije no necesito anestesia general no va a tirar allá a tan greco en mi vida con el arponazo y después dije no puedo ir con mi mamá porque me vas a poner demasiado tensa y me vas a poner a mi toda nerviosa tengo que llevarme a la amiga más loca que tenga que está acá véala le dije dime te invito a una biopsia llegamos a la biopsia y por cosas del universo yo ni sé mi médico se empeliculó todo y me sacó entonces sacó y aquí te voy a sacar el kit caligráfico de biopsia entonces le empezó a meter caligrafía la biopsia la enfermera medía como 8 metros así grande con unas gafas así negras como enfermera de película de miedo y era como y se ilusionó como así vean esto fue entonces el médico me invitaba a salir cuando teníamos 15 años entonces me decía ven mira pues a donde te vengo a conocer la teta pues yo te voy a dar un besito pues para que esto no quede pues así como tan como tan frío entonces daba un besito acá y éramos atacados de la risa en la biopsia yo creo que la gente de afuera decía oye que estarán haciendo eso allá adentro y me dijo te vas a sacar el arponazo pues para que te prepares y yo pues la máquina el arponazo era una pistolita de este tamaño así y me di mira como suena suena muy duro por favor clic hizo así y yo ese es el arponazo bueno la anestesia suele como un barraco pero el arponazo no duele nada vean yo salí de allá nací volví a nacer yo salí así grande yo decía uy pude con una biopsia wow casi no me duermo ese día así toda acelerada toda hyper yo no podía y bueno ya esperé toda esa semana para que me dieran el resultado que fue muy miedoso porque ahí si le pasa a uno la vida por encima porque yo dije esto es cáncer pues mi mamá tuvo el humo para adelante esto cómo va a ser no sé qué no fue y después me tuvieron que hacer otra biopsia y ahí sí llegué así doctor hágale me dijo el arponazo ya no me importaba después me hicieron un control la bola había crecido y me dice el doctor te tengo que operar y yo operar anestesia general a mí nunca me han hecho anestesia general nunca me han sacado nada lo máximo son las cordales Dios mío yo con esto no voy a poder y dije no voy a poder claro que no voy a poder me controlé llegué el día de la operación lo vi con mi hermana que es súper calmada y mi hermana me miraba y me decía ven y te tomaste algo y yo no porque estás demasiado calmada pues pero demasiado calmada y yo no estoy acá en sano uy si yo no me he tomado nada estoy aquí voy a hacer el proceso voy a enfrentar este miedo llegué a donde la enfermera y le dije a la enfermera pues ya cuando salieron de mi hermana y yo súper bien y yo ay ay Dios mío y le di a la enfermera ay mija por favor ay mija yo le tengo pánico a las agujas que es esto de miedoso no sé qué me dijo no tranquila niña cierren los ojos imagínense que está en una plaza y que se está soleando y yo le estoy echando al antisolar que me echaba el yodo y le estoy echando al antisolar y de alguna vez ahí la picó y me metió la aguja así pum y yo una niña chiquita y yo ay no sentí nada a lo máximo que es esto tan emocionante eso era pues como lo más doloroso en eso llegó la anestesia y alguien me dijo te quieres empezar a ir un ratito para otro lado para que se te olvide y me fui me fui feliz yo le decía al médico uy qué es esto tan bueno qué delicia wow me quiero dormir así todos los días de mi vida la despertada así no fue tan divertida fue terrible pues comité como tres días seguidos medio vértigo en fin pero cuando me desperté bueno me desperté cantando le eché a los perros a un médico animé a todas las enfermeras a que cantaran bueno eso fue una cosa ya que llegó un médico dijo quién es la que está cantando qué es esto qué pasó y me di cuenta que no era tan miedoso y que había como traspasado un miedo uno todo el día está lleno de miedos y el miedo es una de las cosas más tesas que tenemos para uno no ser creativo yo tengo por ahí otro miedo que es miedo a los aviones pues suponerse si me he podido pero bueno ahí le voy dando entonces miren todos los miedos que tenemos miedo a las críticas a los errores a ser diferente todo lo que aprendemos en la sociedad con los amigos en la universidad en las empresas donde trabajamos que no creemos en nosotros que no nos inspiramos que no confiamos en lo que somos con las emociones todo esto hace que nuestro cerebro no pueda conectar y cada rato tenemos que estar como acabando con esos miedos y ser capaces de enfrentarlos pues para que podamos dar como ese paso como por ejemplo cuando tenía Logreira que era difícil era mi empresa y yo dije uy me toca moverme de acá porque estoy muy aburrida entonces álgase de ese miedo y acá aprendí que si uno se queda en la zona de confort también la creatividad se va de paseo pues no pasa nada la malla pasa esa afuera y uno se queda ahí como esperando a que alguien lo arrastre pues para que para que el cerebro como que se despierte les voy a hacer un ejercicio para mostrarles lo apagado que se mantiene el cerebro van a cerrar los ojos y se van a imaginar un atardecer bueno quien se imaginó el mar verde con olas rojas y el cielo amarillo con puntos negros y pescados voladores con ocho ojos quien se imaginó ese atardecer se fueron al de la semana pasada o el de las últimas vacaciones cierto yo no les dije recuerden un atardecer les dije imagínenlo claro el cerebro está por allá profundamente dormido y dice ay oye que te imaginé el de la tardecer listo andate el día de ayer mira te acordás el día de ayer porque le da una pereza moverse de donde está entonces tenemos que empezar a hacer ejercicios para aprender otra vez a imaginar como niños chiquitos y poder sacar al cerebro de ese letar en el que se mantiene esa pereza como de procesar la información entonces hay que salirse de la zona de confort este sonido lo pongo en las conferencias y han salido tres personas corriendo que hay un incendio entonces yo me he salido este año por ejemplo dos veces de mi zona de confort una cuando dije yo en los talleres de caligrafía los daba en restaurantes pero era súper difícil entonces me tocaba llamar a la dueña y decirle vení juego el sábado no, no podés y si no venís entonces me tenés que pagar y no sé qué yo dije no, necesito un espacio para mí y dije ay pero el arriendo no sé qué me salí de la zona de confort y encontré este espacio delicioso que necesitaba un tablero y miren el tablero allá en el fondo pues como de colegio delicioso y todo lo que pedí salió en ese taller y después dije no esto del carro esto como que no estoy vendiendo mi carro si a alguien le interesa el tanquicarro.com todavía no lo he envido ahí está es un carrito divino un hijo dueño de 39 kilómetros bueno en fin ahí está toda la información y le dije a mi hermana a mi mamá como estamos vengo yo camino mi oficina me queda allí pues debemos saber cómo nos movilizamos y ha sido lo máximo y eso es salirse de la zona de confort porque es que eso es una comodidad y un día dije va afuera esta comodidad quiero ya pues despertar otra vez mi cerebro y ya como terminando en estos días me invitaron a hacer un stand up comedy en inglés a una gente que vive viene de varios países y acá pues se van de varios países por un año por todo el mundo y una de las ciudades que existen en Medellín y acá la gente en Medellín pues unos organizadores les hacen cosas por la noche y tienen una noche que se llama el fuck up night invitan gente y me invitaron a mí y fui a hablar de mi matrimonio y eso se volvió un chiste la cosa más impresionante y en inglés pues uno habla inglés pero hablar delante de todo el mundo y procesar esa información y encontrar las palabras y ahí yo terminé rendida fueron cinco minutos y dije listo también hago stand up comedy en cualquier idioma quieren pues la pueden decir y yo me le lanzo a todo no, no pues no pasa nada ¿qué pasa si hago el ridículo? nada ¿me tengo que ir a Medellín? no ¿me tengo que ir a Colombia? no ¿me tengo que dejar a todo el mundo? no no pasa nada y ahí aprendí que no es verdad que tiene que dejar la pena hacia el ridículo ¿qué importa? nos murimos de la risa y ya ¿y qué más? pero me costó sangre pues acá tengo aquí una persona que sabe que me ha costado sangre aprender eso y me volví consciente me volví absolutamente consciente de lo que pasa alrededor cuando voy a alguna otra ciudad o algo no sé como que mis sentidos se encienden y empiezo a leerlo todo a escucharlo todo y ser consciente es algo maravilloso hay días que si no soy pues no estoy diciendo pues que soy aquí pues un ser de luz superado no trato de ser siempre pues lo más consciente que se pueda y pues por qué y encontré una técnica de creatividad que se llama la serendipia y es cuando uno encuentra algo que no está buscando necesitábamos unos moños en el museo de arte moderno y tienen que ser muy bonitos pero aparte teníamos la programación de cada mes estampada en papeles los fluorescentes y eso se quedaba obsoleto cuando no se repartía en el mes y simplemente mi cerebro porque le metí toda la información que necesitaba hizo clic y se inventó unos moños y esos moños quedaban tan bonitos que ya los vendíamos entonces al cerebro hay que meterle información para que pueda procesarla y sacar cosas que de pronto uno ni queda la está buscando y entendí que hay que pasar demasiado bueno es que si uno no se ríe en el día pero que duela no es así me reí no pues es a las cargadas porque esto produce endorfinas hace que uno esté feliz y es súper importante pasar demasiado bueno importante también la creatividad por favor tengan en cuenta estos valores porque la creatividad es una es tan poderosa que puede ser usada para cosas muy malas entonces por favor tengan en cuenta esos valores si ustedes tienen otros valores también ténganlos en cuenta y esta frasecita que me gusta mucho que la aprendí por allá de un amigo de Oxford utilidades decentes de hechas de manera decente siempre decencia siempre hecho todo con transparencia porque si no a uno después le va a pesar en la vida y como dice Emma Watson si no esa hora es cuando y si no eres tú entonces ¿quién? que todo se lo tiramos afuera no me va bien porque afuera no me funciona este gobernador no funciona este alcalde tampoco mi jefe no sirve nada me funciona porque todo se lo tiramos a las cosas externas todo es de uno no es culpa de nadie más sino de uno entonces muchas gracias los invito a que acaben con esos miedos a que se arriesguen a que se muevan a que le den la vuelta a la tortilla que eso me enseñó un venezolano que había quedado en la vuelta a la tortilla porque eso es lo que había y no había nada más que hacer y a que pasen demasiado bueno y ser consciente de todas las cosas que les pagan y agradecer agradecer todo lo que uno tiene porque eso hace que de verdad también se mueva la creatividad entonces muchas gracias y aquí hay una pregunta ¿no quiere contar algo que le pasó aquí donde aprendió algo o lo que quieran hacer es que hacer preguntar hay que preguntar nada me recién a hablar aprovechen esta gente tan callada mujer todo les quedó super claro bueno como siempre para despedir invitarlos a lo que hay la próxima semana ya que el jueves no hay el martes 25 botánica para conquistar tres cresten cocteles y otros eventos con datos curiosos sobre las plantas en las de la savia que son Clara perdón Clara Robledo y Alejandra Eise una es antropóloga y la otra bióloga y el día jueves 27 creativos abogados y contadores compartiendo un mismo lenguaje tiene Cata Quintana que es abogada y Andrés Vélez que es contador público también si a alguien no le llegó los talentos están por acá ah bueno y tengo yo también soy súper creativo y con los afiches que recogía hice unas libretas si no quiere lo es porque quiere y la vendemos a dormir si alguien quiere por aquí las tengo y bueno muchas gracias otro aplauso para vos gracias gracias aplausos 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 Gracias.